¿Eh? Y nosotros hacemos Pimpinela en honor a los Pimpinela, ¿no es cierto? Es decir, dándole un touch, es decir, bizarro y cómico, que a la gente le gusta muchísimo. Y después los contratan todos. Sí, nos contratan, yo les agradezco a todos en este fin de año. Bueno, fue una temporada muy dura para nosotros, para todo, para todo el país, ¿verdad? Pero sí, sí, a nosotros nos contratan, nos contratan gracias a todo mi público, a la gente que me abre las casas, vamos, hacemos show, el strip de la gorda, el strip del enano, y hacemos la parodia de Pimpinela, ¿verdad? Yo aparte tengo más show, ¿no es cierto?, de transformismo, es decir, chicos que hacen transformistas y un montón de cosas. Te digo que el tuyo ese de monja que te sacaste, el traje mató, a la gente le encantó. Y ese es el que más quiero, vos sabés muy bien. Yo soy de Huilde, ¿no es cierto?, vivo en un lugar, es decir, en un barrio, vengo de familia muy humilde, tengo mis primos que son campesinos del campo de Entre Ríos, es decir, gringos de allá, y bueno, mi papá se apostó ahí en Huilde, estudié en un colegio de monjas, ¿no es cierto? Y bueno, yo amo, amo mi traje de monja, lo amo, no sé si mi otro yo, no sé. Bueno, ahora ustedes son pareja pero en el trabajo, ¿no? Sí, sí, nosotros somos parejas en el trabajo. ¿No son pareja en la vida real, no? Sí, no, 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 Pucho, ¿a vos qué te parece? No, 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 porque a él no le gustan las gordas. No, no es que no me gustan las gordas, es compartido. No es que no le gustan las gordas, es demasiado. Es todo para él solo, y a mí, para mí es una café alpirina, qué sé yo. Claro, pero vos escuchame. Pero escuchame, si Pucho llega a entrar acá, se pierde. No sé, mira. No sale más. ¿Qué sé yo? No sé si... Entró Pucho y decía, no está Pucho, Pucho. No sale más. Pero vos sabés que, no sé, no sé si algún día me enamoraría de alguien. Alguien, una vez, uno de ellos me dijo, yo estoy enamorada de vos, Liliana. Digo, ¿en serio me lo estás diciendo? Pero digamos que tiene que ser un hombre, aparte de valiente, grande. Porque si no se puede entrar y no sale más. A mí no me gustan los gordos. Bueno, tampoco, ¿qué querés? ¿Un Brad Pitt? No, 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 no. A mí me gustan los chiles. Ricardo Ford. ¿Qué querés? Me muero, me muero. ¡Muero de pie! Igual si te hubiera conocido a Sandro cuando estaba solo. Amé, amo a Sandro y vivo rezando. Podrías haber sido la mujer ideal para Sandro. ¿Sabés las veces que me pasé sentada enfrente de la casa? Amo, lo amo, estoy rezando para que todo salga bien. Lo amé, lo amé y lo voy a amar toda mi vida. Porque es de miedo, porque yo tengo 50 años, escuché todo lo de él. ¿Y nunca te vio, Sandro, personalmente? Nunca me vio, nunca me vio, nunca. No sé si me habrá visto, supongo que haciendo todo esto, capaz que sí, pero no sé. Pero gente, a mí me gusta como así, ¿viste? Esa clase de personalidad. ¿Viste? Sandro, Ricardo, esas cosas. Y lo amo a Ricardo Ford porque te abre la puerta de un personaje con plata. A mí me encanta, porque yo no conozco personajes con mucha plata. Entonces él abre la puerta y nos muestra cómo es vivir con plata. ¿Me entendés? Y eso me apasiona. Es decir, él no se hace llamar bizarro porque no lo es. Pero bueno, a mí me encanta verlo, me encanta escucharlo, porque me parece una persona bárbara. Y es argentina, ¿qué querés? Bueno, vamos al río de ustedes. Dale. Vamos, a ver, música maestra. Se me pasa la vida esperando por ti, a que al fin te decidas si marchas o quedas. Se me pasan los años sin poder ser feliz. Se me pasan los años sin poder ser feliz. Entre tantas palabras y tantas promesas. Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí. Espera por favor que estemos seguros los dos. Se me pasa la vida. Se me pasan los años. Se me pasan los años. Ahora deciden. Ahora deciden. No te pido que entiendas si no me entiendo yo. No te pido que entiendas si no me entiendo yo.